Después del primer muerto... ...mildan lo mismo. ¿Qué tal que se avenenó? Todo está bien, pero necesito que esté tranquila. ¿Qué es lo que pasa? Una viuda embarazada. No hay quien le gane a eso. Encontré el diente y está buenicitico. Yo ya hablé con mi papá y eso... ...se le va a pasar el mal genial.